La misma novia lagartona, el novio nerd. Hoy comerás papaya, hasta que te canses. ¿No tendrás otra puta? ¿Otra fruta? ¡Ay, Dios mío! ¡Una fruta! ¡Bruta! ¡Te me vas del foro! ¡Del foro! ¡Te me vas! ¡Al rincón de tu camerino! ¡A reflexionarle lo que tienes en tu cabeza! ¡Te me vas! ¡No! ¡Se me salió! ¡Coñito! ¡Sanitízale la boca! ¡Sanitízale la boca! ¡La boca! ¡Dávasela con jabón, por favor! Está ahí, está ahí, el achichincle del mafioso llega. ¡Patrón, patrón, patrón! ¿Qué pasó, qué pasó? ¡El mago desapareció a su esposa! ¡El mago desapareció a su esposa! ¿Qué le hacemos? ¡Ah, pues háganle una fiesta! ¡Ja, ja, ja!